Es para mí un gran gusto de darle la bienvenida de parte del Consejo Directivo y del Rector de la Universidad Francisco Marroquín, a esta inauguración del UFM Reform Watch Millay. El UFM Reform Watch Millay es un espacio para discutir las reformas de Javier Millay en Argentina, los antecedentes, la ley ómnibus, el decreto de necesidad y urgencia, la inflación, la dolarización, los avances fiscales y mucho más. Sean ustedes bienvenidos. Los dejo con nuestro Rector Ricardo Castillo. La Universidad Francisco Marroquín fue creada para enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Todos los aquí presentes conocen bien la misión de nuestra universidad. La repetimos a menudo y es la brújula que guía nuestro quehacer académico. Enseñamos a construir la libertad en nuestras aulas y enseñamos a defender esa libertad, porque al divulgarla somos conscientes de que participamos en el debate público de las ideas. Pero llegados aquí, hemos de preguntarnos, divulgar hasta dónde, debatir con qué alcance. En Lamarro tenemos numerosos foros que constituyen un intercambio de ideas. ¿Basta con que dialoguemos entre nosotros mismos? ¿Hemos de llevar ese diálogo fuera del campo? ¿Hemos de provocar con ese diálogo? En realidad nos encontramos en esa fina frontera que separa a los divulgadores de los agitadores, porque defender nuestras ideas no significa que debamos imponernos. Lo que deseamos es invitar a la reflexión sobre el valor de la libertad. Porque si la libertad se implanta por la fuerza, obviamente no sería libertad. Pues bien, con el afán de divulgar reflexionando sobre la libertad, hemos decidido establecer el UFM Reform Watch, que en este caso analizará las primeras medidas políticas tomadas por Javier Milei en Argentina. ¿Estamos aquí entonces para tomar partido político? No. La UFM no es un lobby político, sino una institución académica, un espacio de enseñanza y, por tanto, de análisis y reflexión sobre la realidad. Sin embargo, somos conscientes de que Javier Milei ha anunciado una serie de medidas en efecto políticas que parecen casar con las ideas que nosotros compartimos. Además, Milei no oculta a sus referentes intelectuales, desde gigantes como Mises y Hayek a ese grupo de hispanos contemporáneos ilustres como Alberto Venegas Lynch, Jesús Huerta de Soto o Miguel Ancho Bastos, nombres todos ellos que también son referentes fundamentales para nosotros en la mar. ¿Qué ocurre cuando un político en ejercicio como Milei trata de poner en marcha las mismas ideas que nosotros enseñamos? ¿Son viables? ¿Son aplicables? ¿Es la aplicación que de ellas se hace la más apropiada? No se trata de preguntas baladíes. Tampoco se trata de hacer tan solo un ejercicio erudito para ver hasta qué punto el presidente Milei se ajusta a los discursos de los académicos. Como decía Manuel Ayau, los que fundaron esta universidad tenían la convicción de que el único sistema con el que se logra la prosperidad pacífica de los pueblos es el llamado libre, conocido también clásicamente como liberalismo, economía de mercado o capitalismo. Y añadía Musso, si ese capitalismo no se implementa, prevalecerán la pobreza y la ausencia de paz y tranquilidad. Tenemos por tanto a nuestra disposición los dos extremos de la balanza. En uno, la prosperidad pacífica que consigue la economía de mercado. En el otro, la pobreza y la ausencia de paz que ocurre cuando lo que domina es un intervencionismo atroz del Estado, como ha sucedido en Argentina en las últimas décadas. Quizás algunos piensen que estoy planteando un sofismo equivocado. Argentina es un país empobrecido. Ese es un hecho real, sin objeción posible. Un país empobrecido donde la intervención del Estado solo ha generado más y más pobreza. De modo que, en el racionamiento de Manuel Ayau se confirma la segunda parte. La escasez de libertad produce pobreza. Ni siquiera es necesaria la desaparición total de la libertad para que la pobreza llegue. Tan solo con reducir esa libertad de forma progresiva, basta para encontrarse con perniciosas consecuencias. Ahora bien, ¿es la primera parte del acerto de Musso, según la misión de nuestra universidad, que la libertad es la mejor vía para el progreso, la solución para los problemas económicos y sociales de Argentina? Nuestro empeño por enseñar y divulgar los principios liberales, ¿vale la pena? Estamos convencidos de ello, con el mismo espíritu de Manuel Ayau, pero ahora, además, queremos mostrarlo de primera mano, analizando aquellas medidas políticas que, como las de mi ley, tratan de recuperar una economía de libre mercado. Esto no significa, vuelvo a insistir, que tomemos partido. Vamos a ser unos espectadores críticos, pero también unos espectadores activos, tratando de entender las propuestas políticas que intentan recuperar la libertad, su alcance, los inconvenientes a los que se enfrenta y los cantos de sirena que pueden hacer embarrancar el barco de la economía de mercado. De esta manera, con el UFM Reform Watch, damos un paso más en la consecución de nuestros objetivos, enseñar y divulgar la libertad. En definitiva, entender qué significa ser libre, qué riesgo conlleva, qué retos hay que encarar y, sobre todo, porque la libertad necesita ser defendida o, sencillamente, se perderá. Atrévanse a ser libres y bienvenidos a este nuevo proyecto de la Universidad Francisco Marroquín. Ricardo Rojas es doctor en Historia Económica, abogado y escritor. Director del Centro Bruno Leóni y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. La finalidad del Centro Bruno Leóni es la difusión de los principios jurídicos de una sociedad de personas libres mediante la formación de abogados y operadores del sistema judicial. Junto a Hayek, Leóni ha sido uno de los principales exponentes de las ideas de la escuela austriaca, orientada al derecho. La influencia de Ludwig von Mises lo llevó a tener una visión praxeológica del conflicto jurídico. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí. Doble gusto, ¿no?, por estar en la universidad a la que pertenezco y estar formando parte de un proyecto que realmente a mí, en lo personal, me involucra mucho por ser argentino, ¿verdad? Me gustaría en estos primeros minutos hacer una referencia a el contexto en el cual Miley ha iniciado su gobierno. Creo que eso es importante porque parte del motivo por el cual es tan importante estudiar estas medidas que está llevando a cabo el presidente tiene que ver con en qué situación encontró el país y cómo el país llegó hasta esa situación. De modo que me voy a tomar unos minutos iniciales para tratar de explicarles dónde estamos parados hoy, en todo caso, dónde estuvo parado Miley el 10 de diciembre del año pasado cuando inició su gobierno. Y para eso hay un contraste muy interesante, ¿no? Muchos piensan, recién decía el rector muy bien que Argentina es un país que ha sido empobrecido, ¿no? Empobrecido significa que alguna vez fue rico y que deliberadamente por malas políticas, por malas decisiones, por malas ideas, se lo empobreció. Y esto es importante, Argentina tuvo 60 años de prosperidad, los números tal vez no sean exactos de los años, pero tienen que ver con ciertos hechos. A partir de 1963 el país empezó a crecer a la luz de una constitución liberal basada en el respeto de los derechos individuales, un gobierno limitado al estilo del gobierno de Estados Unidos y no paró de crecer durante 60 años. Siguió creciendo un poco más, pero yo pongo un límite de 1923, porque para esa época aproximadamente se empezaron a sancionar las primeras leyes, como la ley de alquileres, si hay leyes que regulaban la actividad económica, que ponían trabas y que los jueces no pudieron o no supieron detener. Pero en esos primeros 60 años, Argentina pasó de ser un desierto a ser uno de los principales países del mundo. A principios del siglo competía con Estados Unidos sobre cuál era la promesa a futuro en el mundo. En 1895 Argentina tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo, casi el doble de los países europeos superior al de Estados Unidos. Los inmigrantes de todas partes del mundo se dividían entre Argentina y Estados Unidos. Pero a partir de 1923 empezó la decadencia, ese empobrecimiento que tuvo que ver con gobiernos autoritarios, gobiernos populistas, con problemas institucionales. El primer golpe militar en Argentina fue en 1930 y a partir de ahí se sucedieron a lo largo de la historia. De modo que aquella constitución que había permitido a Argentina crecer, de pronto fue dejada de lado en la mayoría de sus principios. Y no es que hubo un declive que fuera lineal, hubo épocas donde Argentina estuvo un poco mejor y otras que estuvo peor, pero en general hubo muchas crisis, sobre todo económicas y políticas, a lo largo de los últimos 100 años. Inestabilidad política, inseguridad jurídica, deterioro económico, de la mano del autoritarismo, el populismo y el colectivismo y la corrupción, que es el gran fantasma que reina en Argentina. Este es el contexto donde, a fin del año pasado, Milley asume la presidencia. Y me gustaría puntualizar algunas características que son importantes. También habló recién el rector de que Milley invoca buena parte del pensamiento liberal que nosotros sostenemos y porque tiene una característica curiosa. Milley fue un outsider de la política, nunca actuó en política hasta el año 2019, que fue designado diputado, o sea, lleva muy poco tiempo en la política y además entró a la política para contrastar la expresión de la casta política, es una expresión que Milley utiliza permanentemente para decir, miren, todo este país destruido ha sido culpa de ustedes, nosotros venimos a cambiar las cosas. Entonces, entró a la política con una combinación, yo creo, de académico y gran polemista. Se hizo famoso por sus confrontaciones, pero al mismo tiempo cuando se lo dejó explicar sus ideas, habló y sigue hablando hoy en día como presidente, habla como un académico, no habla como un político. Y ahí marcó probablemente una diferencia, la gente ya no quería más políticos, el discurso político mentiroso y colectivista ya no caló en la gente y de hecho el grueso de los votos de Milley lo sacó en los lugares más pobres del país y fundamentalmente entre la gente joven. No fue un discurso que irrumpió y rompió. Esto me parece importante porque al traer un discurso más bien académico, lo que no hizo fue desdecirse. En Argentina hay un diputado que elaboró lo que se llama hoy, se llama Baglini y elaboró un teorema que se lo conoce como el teorema de Baglini, que dice que los candidatos van prometiendo cada vez menos a medida que tienen más posibilidades de ganar las elecciones y el día que ganan las elecciones se desdicen de todo lo que dijeron y la excusa es, bueno, estábamos en campaña, ahora estamos gobernando. Una de las cosas que Milley ha tenido es que está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y lo importante de esto es que no solo fue muy duro en la campaña diciéndole a la gente que iba a haber una crisis terrible y que iba a haber meses o años de ajustes para salir de la crisis, sino que lo ha repetido como presidente en cada discurso que ha tenido que dar. Eso marca una diferencia con los restantes políticos y probablemente a nosotros nos da material para poder analizar sus actos de gobierno más objetivamente. Los políticos suelen decir alguna cosa y hacer otra y por lo tanto es más difícil poder estudiar sus actos de gobierno. Milley hasta ahora está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Por eso la idea es tener en claro en esta primera parte que Milley tiene una combinación de un académico que viene con un discurso liberal. Piensen ustedes que el liberalismo era una mala palabra en Argentina. Alguien que dijera que era liberal era burlado por el resto de las personas. Había una intelectualidad izquierda muy fuerte. Milley no solo dijo que era liberal, dijo que era libertario y que era narcocapitalista. Sus principales referentes son, como decía el rector, los mismos referentes que hemos tenido nosotros en la academia. Y por eso es importante ver un país al que encontró con un 50% de pobres, con una inflación al borde de la hiperinflación que, como ustedes saben, una vez que se pasa a determinado nivel, que ni siquiera es numérico, ya se pierde toda posibilidad de control de la moneda. Eso ya lo hemos vivido al menos un par de veces en Argentina y estábamos al borde de eso. que además estaba al borde del default por su deuda, sin inversión, con un dólar encapsulado, sin posibilidad de futuro, está haciendo el esfuerzo para salir de esa situación, utilizando las herramientas que posiblemente la ortodoxia liberal nos ha enseñado. Por eso, después, en un ratito, mi idea es contarles un poco cuáles son esas primeras herramientas que Milley ha puesto en marcha y que es muy importante poderlas monitorear desde el aspecto legal, desde el aspecto económico y político para ver cómo pueden funcionar. Así que, bueno, esta es mi primera introducción para por lo menos ubicarlos en cuál es el contexto del gobierno de Milley en 2024 dentro de una gran crisis en Argentina. Gracias. Daniel Fernández es doctor en Economía, director de UFM Market Trends, Instituto de Análisis Económico y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. UFM Market Trends es un newsletter que analiza la actualidad económica y financiera bajo la teoría del ciclo como degradación de la liquidez. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Robert. Pues, bueno, yo vengo a hablaros un poco tanto de la política monetaria de Argentina sobre una serie de indicadores que hemos construido para seguirla aquí en lo que hemos llamado monitores. Entonces, hemos visto, podéis tener aquí, esta es la página web que ya tenemos online, entonces tenemos ahí varios monitores, monitor monetario, fiscal, macroeconómico, laboral y pues yo voy a pulsar aquí en el monitor monetario y así vamos a poder ver pues un poco las herramientas que hemos creado para intentar perseguir lo bien o lo mal que lo hace la economía argentina, en este caso en concreto, en su rol monetario. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho decirlo y mis alumnos no me van a dejar mentir que la historia, cuanto más divertida es en un país, usualmente peor es la economía. Cuando la historia es muy divertida y pasan demasiadas cosas, la economía se resiente. Cuando los historiadores tienen mucho trabajo, los economistas también tenemos mucho trabajo y cuando los economistas tenemos mucho trabajo es que la economía va muy mal. Bueno, visto esto y dicho esto, pues la historia monetaria argentina es apasionante, es realmente apasionante y eso es realmente un problema. ¿Cuál es el reto de mi ley? Volver a hacer aburrida la política monetaria en Argentina, volver a hacer aburrida la moneda. Entonces, bueno, os quiero ir presentando poco a poco un poco los monitores y la herramienta que hemos preparado y aquí tenéis, o podéis ver con gráficas interactivas, el periodo en rojo, el periodo pre-milay en la tasa de inflación mensual de Argentina y en verde ya tenemos el periodo de milay en el que esperaríamos que esta inflación, si empieza a tener éxito en su política monetaria, empezara a caer en picado. Es interesante porque la mayor parte del mundo no estamos de alguna manera acostumbrados a medir la inflación mensualmente. Entonces, ¿qué sería un éxito de la política monetaria de mi ley? El primer gran éxito sería empezar a medir la inflación anualmente, que es como la medimos el resto de mortales. Entonces, medir la inflación mensualmente es un desastre y encima doble dígito mensualmente, pues un desastre doble. Bueno, visto esto, pues vamos a ver los primeros dos indicadores que son los indicadores que nosotros hemos llamado aquí de estabilidad monetaria. Es lo que muchos en macroeconomía llamarían los objetivos de la política pública. ¿Cuál es el objetivo de la política pública y de la política monetaria? Al menos el objetivo declarado es la estabilidad del precio. Es mal entendida la estabilidad del precio, porque una estabilidad del precio sería un 0%, pero bueno, como se entiende hoy en día la estabilidad del precio es que suban un 2% al año. Estabilidad es que siempre pierda poder adquisitar la moneda. Pero bueno, este es el primer gran indicador que todo el mundo entiende. Si la moneda se va al traste, si la moneda se cae, si la moneda no funciona, la inflación es muy alta y significa que cada vez puedo comprar menos cosas con la misma moneda. Pero tenemos otro gran indicador de estabilidad monetaria, que es lo que podríamos llamar el precio externo de la moneda, lo que nos permite acceder a bienes extranjeros la moneda. El precio interno de la moneda sería la inflación, lo que nos permite acceder a los bienes internos, a los bienes de dentro de un país, y el tipo de cambio sería el precio externo de la moneda. Usualmente el precio interno y externo de la moneda van de la mano, no pueden no ir de la mano. Si se cae mucho el precio dentro de un país de la moneda, es normal que se caiga también hacia afuera y viceversa, por varios criterios también, que no me da tiempo evidentemente a explicar aquí, de índole teórica, pero vamos, casi por lógica general. Si se cae el poder adquisitivo de la moneda, un peso argentino no va a poder comprar nada aquí, pero tampoco va a poder comprar nada afuera. Bueno, entonces tenemos aquí tipo de cambio, y lo que hemos tenido es un tipo de cambio que ha seguido la misma tónica que la inflación. Un tipo de cambio creciente, 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 que lo único que significa es que la moneda puede comprar cada vez menos cosas, tanto dentro de Argentina como fuera de Argentina. Pero claro, lo que nos interesa a nosotros no solamente son los resultados de la política monetaria, que ya vemos que son un desastre, sino también por qué pasa esto. Porque evidentemente se están cayendo los precios tanto internos como externos, porque si cada vez el peso argentino tiene menos poder adquisitivo, ¿por qué ocurre eso? Y aquí tenemos dos grandes teorías que nos pueden explicar esto. La primera gran teoría que casi entiende prácticamente todo el mundo es lo que llamamos la teoría cuantitativa del dinero. Si hay mucho dinero en circulación, ese dinero va a valer poco. Y eso es lo que podemos ver aquí, brecha cambera, me lo voy a saltar un poquito, como lo que hemos llamado nosotros causas de la estabilidad monetaria. La primera de ellas es la cantidad de dinero en circulación. Entonces ahí tenemos la base monetaria. Ahora vamos a ver algún otro indicador, porque la base monetaria es un indicador muy estrecho de moneda. Pero esa es, de alguna manera, la variable de política pública que mejor controla el que hace la política pública. La base monetaria sería como el dinero del Banco Central. Hay detalles aquí, pero a grandes rasgos es el dinero del Banco Central, lo que emite el Banco Central. A la gente le gusta decir lo que imprime. A mí no me termina de gustar eso porque no es demasiado técnico, pero sinceramente más o menos nos podemos entender si decimos lo que imprime el Banco Central. Entonces, ¿qué tenemos los últimos años? Pues que imprime, por cierto, estos son billones con B en billones europeos, millones de millones, para que os hagáis una idea del desastre monetario que es Argentina. Entonces, bueno, pues aquí tenemos 10 billones de base monetaria y lo que tenemos, y empieza a ser algo esperanzador para la política monetaria de mi ley, es que la cantidad de dinero del Banco Central ya está anclada aproximadamente en, como podéis ver aquí, 10,5 billones de pesos argentinos desde prácticamente ya inicios del 2020, inicios del 2024, perdón, desde enero del 2024. ¿Es esto una buena noticia? Sí, sin ninguna duda, al menos con la teoría cuantitativa del dinero en la mano, esto es una buena noticia. Más cositas que quería enseñaros. Claro, ¿el dinero es el dinero del Banco Central? Parte sí, pero también es el dinero de lo que consideramos el banco o el sector privado. ¿Qué es el dinero del sector privado? El dinero de los bancos. Los bancos también emiten dinero y no los controla directamente la política monetaria, los controla indirectamente solamente la política monetaria con algunos mecanismos que tampoco me da tiempo a explicar aquí. Pero bueno, en cualquier caso, el crecimiento de los agregados monetarios, el privado también está empezando a caer su tasa de crecimiento. Se está decelerando la tasa de crecimiento. Eso es en comparación con un año anterior. Es decir, el M2 privado, que sería una medida que incluye los depósitos del sector privado, los depósitos en bancos y también los depósitos a plazos, está empezando a caer. Es decir, de alguna manera, esta política monetaria de Milley está empezando a rendir frutos en lo que tiene que ver, con lo que decíamos aquí, con las causas que generan los problemas monetarios. Lo último que viene, y usualmente desde Friedman al menos sabemos, y también algunos otros autores no monetaristas austríacos, sabemos perfectamente que hay lags en la política monetaria. Hay lags entre que el sector público hace algo y ese algo termina rindiendo efectos. Lo que nos hace ser optimistas a nosotros es que, evidentemente, los indicadores, las herramientas que se están utilizando de política pública son de restricción de la cantidad del dinero. Más cosas interesantes. No todo es cantidad. A veces también importa la calidad del dinero. ¿Y qué nos referimos nosotros con calidad del dinero? El respaldo que tiene ese dinero. Para países que no somos países con monedas de reserva, es decir, para todo el mundo que no es el dólar y un poquito el euro y un poquito menos el yen, yuan y estas cosas, pero para todos los demás, para todos los mortales, pues uno de los indicadores de calidad monetaria es cuántos dólares tengo en caja, cuántos dólares tengo en reservas. Nos guste o no nos guste, el dólar que no es una buena moneda en términos históricos es la mejor moneda que tenemos hoy en día y por lo tanto ejerce de respaldo a las monedas nacionales. Desde este punto de vista, ¿qué está pasando y qué había pasado antes en Argentina y qué está pasando ahora con los dólares en manos de su banco central? Como podéis ver, pues desde el año 2023, básicamente se están fundiendo todos los dólares. Aquí ya no hay dólares en caja, incluso si hacemos reservas netas, que una reserva neta son dólares que tengo en caja y dólares que debo por deudas que he contraído de todo tipo. Y cuando digo todo tipo, es de todo tipo, deudas con China, con un swap, deudas con el FMI, cualquier deuda que esté denominada en dólares, del banco central, no del sector financiero general, que eso lo va a hablar ahora mi colega Olaf. Pero, en general, ¿qué tenemos antes de mi ley y después de mi ley? Pues lo que tenemos son, mi ley ha acumulado unos 7.000 millones de reservas en prácticamente dos, tres meses, en un poquito menos de tres meses. Ha acumulado 7.000 millones de reservas y en reservas netas 3.000 millones. ¿Es esto indicativo de una buena política monetaria? Creo que sí, porque le está dando mejor calidad a su moneda. Está incrementando los activos o lo que se considera al menos hoy en día y en la teoría monetaria y en la política monetaria actual el mejor activo monetario del mundo que serían los dólares. Entiendo que hay problemas con esto y hay detalles igual a las preguntas y así me puedo lucir. Bueno, y lo último y lo último que ya quiero comentar es la monetización de la deuda pública por parte del Banco Central de la República Argentina. Y es, básicamente, ¿qué hace el Banco Central? Además de comprar estos dólares y además de tener dólares, ¿para qué existe? Pues existe, por suerte o por desgracia, para financiar a su gobierno. Y cuando te excedes financiando a tu gobierno y además tu gobierno es un gobierno mal roto que siempre se financia y siempre necesita financiación, cuando esa financiación encuentra acomodo en el Banco Central decimos usualmente que es una de las grandes causas que generan la inflación o el deterioro de esos resultados de la política monetaria como lo que hemos visto antes como incremento de precios o como incremento en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué está haciendo y qué ha estado haciendo el Banco Central de la República Argentina? Acumular deuda pública como si no hubiera un mañana y está empezando a desacumularla todavía, muy despacito, pero está empezando a desacumularla poco a poco. Las expectativas de inflación ¿se las está creyendo el sector privado? ¿Se está creyendo el sector privado que esta política monetaria de Argentina funciona? Y el tema es que al menos hasta ahora sí. Esto que podéis ver son los percentiles abajo y arriba de una encuesta que hace el Banco Central al sector privado sobre cómo esperas que esté la inflación en los siguientes meses. Y todo el mundo espera que la inflación se vaya para abajo en los siguientes meses. Dicho de otra manera, ¿funciona la política monetaria? Todos, todo, todo lo que tenemos encima de la mesa nos va a hacer pensar que en el futuro está funcionando la contención de precios y están poniéndose las bases para tener un peso argentino quizá un poquito menos malo en el futuro. Muchas gracias. Olaf Dirkma es profesor de Economía en la Escuela de Negocios, co-director de Market Trends y director de CADEP en la Universidad Francisco Marroquín. El Centro para Análisis de las Decisiones Públicas CADEP es un centro de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Fundado con el propósito de fomentar la teoría de la elección pública Public Choice, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política. CADEP se ha dedicado a impulsar la investigación en temas políticos y económicos promoviendo la teoría de la elección pública y difundiendo los valores de una sociedad de individuos libres y responsables. Primero, un agradecimiento al equipo de la UFM. Mi ley lleva tres meses en el poder y nosotros con este proyecto iniciamos hace dos meses y en menos de un mes levantamos no solo este evento sino también una página web con un sinfín de indicadores monetarios como mostró mi querido compañero y colega Daniel Fernández pero también otros tipos de indicadores macroeconómicos de actividad económica y del ejercicio fiscal que está llevando a cabo el presidente de mi ley en Argentina. Aquí lo que quisiera repasar es básicamente uno la herencia que dejaron los gobiernos anteriores al presidente actual mi ley en Argentina que mi otro compañero Ricardo Rojas acaba de explicar en el primer segmento de esta conferencia pero también la idea de que mi ley no solo debe ser si quiere ser recordado en los libros históricos en los libros en el futuro los libros históricos como un reformador liberal de verdad como un Margaret Thatcher como un Erhard pues no solo hace falta un ajuste fiscal es decir no solo no solo sería no bastaría hacer unos presupuestos equilibrados donde pues recaudas lo que gastas y resuelves el tema de la deuda pública no tienes que ser algo más entonces todo esto lo quiero contar con las gráficas de los mismos indicadores económicos que ustedes mismos pueden encontrar en la página web de reformwatch.ufm.edu muy brevemente cuál es el reto fiscal del presidente Milley el reto fiscal del presidente Milley consiste en uno una deuda pública bastante alta vamos a ver qué tan alta en un momento un gobierno deficitario con un déficit fiscal que llega al 5% del producto antienobruto es decir del tamaño de la economía en el año más reciente también en un sistema tributario represivo ahorita vamos a ver qué significa represivo en el mundo actual y por último una pobreza una pobreza que brevemente mencionó Ricardo Rojas también pero una pobreza que realmente se traduce en unos salarios reales bajísimos para los argentinos de pie entonces cuál es la herencia al cual me refiero en esta gráfica lo que pueden observar son varios indicadores de salarios reales nosotros en Guatemala estamos muy familiarizados con la informalidad más del 60% de los trabajadores en Guatemala se encuentran en el sector informal en Argentina este número está en torno al 30% y como vemos la gráfica que más cae aquí son justamente los ingresos de esos trabajadores más vulnerables casi que el 60% en menos de 4 años se reduce el ingreso de estos argentinos y esa es una herencia con la cual pues tiene que trabajar el siguiente presidente o el actual presidente de Argentina ¿cuál es la otra parte de la herencia? la deuda pública mira hay varias formas de calcular la deuda pública y hay varias formas de calcular el Producto Entorno Bruto el tamaño de la economía podemos calcular en términos nominales en términos reales la deuda pública lo podemos incluir las deudas provinciales o las deudas locales o no lo podemos excluir pero en esta métrica al menos vemos que el actual porcentaje de deuda pública es un 60% sobre el Producto Entorno Bruto cuando yo tengo clases con mis estudiantes trato de leer un paper de Reinhardt y Rove dos economistas que se hicieron la siguiente pregunta históricamente ¿a qué nivel de deuda pública se quebraron los estados? ¿a qué nivel de deuda pública la deuda pública de un país se vuelve insostenible? y su conclusión pues era justamente estos niveles que vemos en esta gráfica de 90% o incluso 60% para países emergentes es suficiente para que un país termina una espiral negativo de un endodamiento continuo que termina siendo completamente insostenible ley que escala en una crisis fiscal pero luego también una crisis económica entonces esa es la herencia que recibe mi ley ahora unas características de esta deuda pública que pueden ser interesantes en este contexto primero la deuda pública por moneda miren ustedes vieron que hay una alta inflación en Argentina con las gráficas de Daniel Fernández ahora bien si la deuda pública estuviera en la moneda local es decir en pesos argentinos uno podría digamos inflar la moneda local y la deuda en términos reales o en términos de dólares sería cada vez más bajo pero ese lujo no lo tiene Javier Miller en Argentina de hecho solo el 14% de la deuda actual está denominado en pesos argentinos el resto está en ese bicho raro que es una moneda internacional una canasta de monedas que son los special drawing rights pero también en dólares euros y yenes y algunos bonos vinculados a la inflación argentina entonces realmente eso no sería una salida para Milley entonces ¿cuál es la salida? pues primero el resultado de las acciones de Milley en los primeros tres meses del gobierno obviamente este proyecto no es solo para tres meses si todo va bien que no siempre es así en la política si todo va bien Milley va a gobernar cuatro años y posiblemente pues unos cuatro años más pero en los primeros tres meses si podemos ver unos avances en lo que es las finanzas públicas del país de Argentina y en este caso vemos un dato muy alentador de hecho hoy ese es el dato más reciente vemos que el riesgo país de Argentina ha bajado a unos 15 puntos porcentuales que es un logro bastante grande porque como pueden ver con la línea gris que está ahí pueden ver que la última vez que estuvo este nivel fue en el 2021 hace tres años y entonces la pregunta es cómo lo logró que es lo que quiero contestar ahorita mismo pero aquí vemos dos cosas esa es la tasa de interés que paga el gobierno de Argentina sobre su deuda y el diferencial que tiene con lo que el gobierno de Estados Unidos paga sobre su deuda y vemos que ese diferencial pues se está reduciendo rápidamente esas son noticias alentadoras y más alentadoras todavía para mi ley porque vemos que parte de la deuda pública aunque esté denominada en dólares en moneda extranjera y no en pesos argentinos si gran parte son deudas con una tasa de interés variable ¿qué significa? pues que cuando baja el riesgo el país baja la tasa de interés y si baja la tasa de interés se alivian las finanzas públicas del gobierno argentino en ese aspecto vemos por un lado en esos primeros tres meses algunas noticias buenas ahora ¿cómo lo ha hecho mi ley? pues mi ley básicamente tuvo una disciplina fiscal tremendo en los primeros tres meses del gobierno claro queda por ver si lo puede extender los siguientes meses sino años hay algunos dudas sobre esto por ejemplo las tarifas perdón por ejemplo los sueldos de los funcionarios públicos los funcionarios del gobierno argentino pues no han subido en los últimos meses claro con tanta inflación como vimos en las gráficas de Daniel pues se reducen los salarios del sector público pero en algún momento probablemente tendría que subir no sé si todos pero al menos parte de esos salarios públicos pero por el momento tiene un déficit en la cuenta primaria ¿qué significa? que hoy por hoy el gobierno de mi ley está ingresando más en impuestos y otros tipos de ingresos fiscales de lo que gasta es decir tiene un presupuesto equilibrado y esos primeros dos meses muestra un cambio muy fuerte con las administraciones anteriores que terminaron por ejemplo como vemos en el 2023 en un déficit fiscal de 3% al menos en la cuenta primaria y si a este ejercicio fiscal agregamos el pago de intereses ahorita vamos al verdadero déficit fiscal el verdadero déficit que tiene el gobierno en sus cuentas públicas pues lo que terminamos viendo es que el déficit en el 2023 el año antes de que asumió Javier Milley estaba en 5% del Producto Antenor Bruto es altísimo el 5% es un déficit fiscal que da miedo que da miedo para el futuro económico de los argentinos pero ¿qué ha hecho Milley en los primeros dos meses de este año? pues en efecto como pueden ver incluso pagando los intereses sobre la deuda que es altísima logró tener un superávit en esta cuenta en esta cuenta después del pago de intereses ahora ¿cuál es el problema sin embargo de todo este ejercicio? pues Milley yo creo que un gobernante fiel a los principios de la libertad pues no solo quiere hacer ajustes fiscales todo el mundo puede hacer un ajuste fiscal quiere hacer algo más y para volver a reiniciar la economía argentina lo que realmente hace falta es un alivio fiscal una reducción de impuestos hoy por hoy es decir antes de que Milley entre al gobierno argentino tenemos una presión fiscal de 28% sobre el tamaño de la economía del producto entero bruto ese 28% que es muy alto en Guatemala tenemos una presión fiscal tal vez de 12% es muy alto pero además como les dije que hay una informalidad de 30% en Argentina es decir el producto entero el 30% del producto entero bruto en Argentina es resultado de los trabajadores que están en la informalidad y como están en la informalidad pues no van a pagar impuestos sobre los ingresos por ejemplo y entonces si corregimos por eso en realidad la presión fiscal en Argentina es mucho más alto todavía es un 33% sobre el producto entero bruto es decir la presión fiscal en Argentina es un problema y quiero mostrar unos ejemplos concretos el primer ejemplo es este mapa como ustedes pueden ver ¿qué dice este mapa? tiene la tasa reglamentaria del impuesto a la empresa el impuesto de sociedades que es un impuesto sobre las ganancias de las empresas y en Argentina la tasa es de 35% en este mapa al menos en línea lo que pueden observar es que este país que está mucho más al otro lado del otro extrema que es Cuba que todos conocemos la historia de Cuba hoy por hoy la tasa impositiva es la misma 35% si realmente se quiere fomentar el crecimiento económico en un país como Argentina habrá que reducir este tipo de tasas impositivas y un par de ejemplos más de lo que hemos discutido hasta el momento de la presión fiscal la iniciativa privada que tiene que asumir estos impuestos y este tamaño del estado grande esos son los impuestos sobre las exportaciones e importaciones y vemos que por ejemplo sobre importaciones está hoy por hoy cerca 5% de impuestos es decir los argentinos pagan 5% de impuestos sobre todo lo que se importa de afuera en un país como Guatemala que hemos investigado nuestro compañero Daniel Fernández que el arancel promedio ponderado en Guatemala es de 1.2% 1.4% y en Argentina son 3-4 veces más es decir otra vez una presión fiscal alta hay unos otros impuestos que parecen ser bastante altos hay muchos impuestos que no tenemos en por ejemplo los países centroamericanos y por lo tanto yo creo que si vamos a dar seguimiento a los datos macroeconómicos y fiscales del gobierno de Miley en Argentina podemos tener dos conclusiones hasta el momento de esos primeros tres meses primero el ejercicio fiscal Miley está gastando menos de lo que está recordando en impuestos está atacando de enfrente el problema de la deuda pública argentina y como resultado también reduce la inflación pero en estos cuatro años no solo ese es el reto va a haber un reto mucho más fuerte que es volver a estimular y fomentar el crecimiento económico en Argentina y para eso les invitamos que siempre sigan la página web de Reform Watch y que sigan todos nuestros eventos para ver si el gobierno de Miley tiene avances más allá que el ajuste fiscal muchas gracias han escuchado explicaciones sobre la situación económica argentina que probablemente es lo más acuciante hay cuestiones que tienen al país al borde de una crisis terrible y el primer gran reto es salir de esa crisis pero también como recién decía Olaf hay una proyección a largo plazo y esa proyección a largo plazo necesariamente tiene que ver con reformas de tipo legal piensen ustedes les decía que Argentina lleva un siglo de decadencia y buena parte de esa decadencia ha sido una decadencia jurídica una decadencia institucional y todo eso hay que modificarlo alguna vez se dijo que Argentina era como un gran tren bala que iba a toda velocidad hacia un muro y que lo que está tratando de hacer el nuevo gobierno es cambiar la dirección para no estrellarse con ese muro y buena parte de ese muro está integrado por leyes y por normas jurídicas colectivistas reglamentadoras que han impedido el crecimiento del país y sobre todo que han fomentado situaciones de corrupción muy grandes en el país ahora bien como les decía hace un rato mi ley no tiene tradición política no tiene un partido político que detrás que tenga digamos fuerza en todo el país mi ley es mi ley solo y por lo tanto el caudal que ha tenido de apoyo tanto a nivel de diputados y senadores como el apoyo de ciertos gobernadores es bastante escaso mi ley tiene muy poca presencia en el congreso tiene muy pocos diputados afortunadamente para él ha hecho una alianza salvadora con parte del PRO que es el partido de Mauricio Macri y que lo está apoyando realmente decididamente con diputados con senadores pero de todos modos eso no le alcanza entonces lo que yo quería en estos momentos contarles rápidamente hablarles sobre las tres primeras medidas jurídicas si ustedes quieren del presidente dos jurídicas y una política para tratar de revertir esta situación cómo cambiar jurídicamente el país cuando uno no tiene el apoyo del congreso mi ley tiene dos grandes escollos uno es el congreso donde necesita que le aprueben leyes y otro son los gobernadores Argentina es un país federal con gobiernos federales fuertes y donde además la constitución la reforma de 1994 introdujo un mecanismo algo perverso de coparticipación de impuestos que eso es constitucional el gobierno federal reparte buena parte de lo que recauda automáticamente a las provincias entonces las reformas que tiene que hacer el gobierno no pueden circunscribirse solamente a modificar la legislación nacional cada una de las 23 jurisdicciones provinciales en la Argentina deberían hacer el mismo esfuerzo y claramente no todos están dispuestos a hacerlo con lo cual tiene otro frente abierto ahí que es como convencer a los gobernadores que lo sigan en estas reformas mi ley en diciembre la asumió el 10 de diciembre y ya el 20 de diciembre firmó un decreto de necesidad de urgencia yo los invito a los que quieran profundizar esto hay un informe dentro de la página bastante más extendido explicando qué es esto en 10 minutos no lo podemos explicar pero un decreto presidencial con contenido legislativo que se puede o la constitución lo prevé para ciertas situaciones de emergencia echó mano a ese decreto que debe ser luego refrendado o no por el congreso y siete días después envió una larga ley que algunos lo llaman ley ómnibus en realidad la llaman ley bases que uno diría si estas dos normas fueran aprobadas inmediatamente por el congreso tal vez mi ley terminaría en el guinés de los récords por el presidente que pudo reformar toda la legislación de un país en un mes pero por supuesto está en una pelea con el congreso el decreto de necesidad y urgencia fue rechazado por el senado está en la cámara de diputados y la cámara de diputados lo aprueba va a mantener su vigencia lo importante es que estos decretos tienen validez hasta que sean rechazados por lo tanto en estos tres meses mi ley ha hecho uso de las facultades que le da este decreto para hacer una gran cantidad de reformas y la ley finalmente la original que tenía más de 600 artículos la tuvo que bajar porque el congreso no se le estaba aprobando pero ahora ha enviado una nueva ley ya más acotada a determinados rubros que es donde él espera conseguir consenso junto con una ley de reforma fiscal el decreto de necesidad y urgencia como les decía tiene 366 artículos y plantea fundamentalmente dos temas fundamentales la desregulación de la actividad económica Argentina está totalmente trabada con regulaciones y la reforma estructural de la burocracia Argentina tiene un estado sobredimensionado gigantesco que hay que hay que achicar que además y como era de esperar una vez que las nuevas autoridades hicieron cargo de cada una de las oficinas del gobierno en todos lados todos los días se están encontrando bolsones de corrupción estos famosos fondos fiduciarios de los que se está hablando mucho en Argentina que han sido creados por el propio estado en el ámbito de distintas agencias y que era usado discrecionalmente por los funcionarios son cifras realmente escandalosas de dinero que ya están siendo investigadas judicialmente pero esto parte de un estado sobredimensionado aquí tienen bueno pueden los invito a a ver el informe en la página detallados todas las áreas que incluye el decreto la emergencia pública de regulación reforma del estado reforma laboral reforma del comercio exterior de regulación vinculada con distintas áreas específicas leyes tendientes a mantener la libertad contractual que esto es muy importante devolverle valor a los contratos modificaciones en el área de salud y otras reformas paralelamente como les decía envió al congreso el proyecto de ley base porque la propia constitución le prohíbe al presidente por decreto aunque sea de necesidad de urgencia regular ciertas áreas como el área de organización política y electoral la reforma penal impositiva todo eso debe necesariamente ser tratado en la ley y envió esta ley bases que también como verán va más allá porque ya incluye empresas a ser privatizadas la reorganización administrativa el régimen fiscal seguridad social seguridad y defensa hasta turismo niñez y familia o sea una reforma integral del orden jurídico argentino me dirán que ambas normas están teniendo problemas y yo no voy a hacer especulaciones porque era bastante complicado que enviara todo ese paquete de reformas y se lo aprobaran fácilmente pero fue un paso gigante el que dio mi ley porque puso sobre la mesa la discusión de todos los problemas jurídicos argentinos y además el decreto de necesidad y urgencia hasta que se lo rechace sigue vigente y esto ha permitido desregular el mercado inmobiliario y de alquileres por ejemplo que es lo más que más ruido hizo abrir la competencia de líneas aéreas y y y muchos ámbitos del país eliminar una gran cantidad de regulaciones al comercio y el tercer punto tiene que ver con lo que les decía que es la reforma necesaria en materia federal al ver la oposición que mi ley veía en muchos gobernadores obviamente los gobernadores reciben enormes fondos del gobierno nacional directamente a través de coparticipación y no rinden cuentas a nadie más que a su propio gobierno que ellos mismos manejan hay gobernadores que hace más de 20 años que son gobernadores manejando cajas enormes hay muchos que no quieren perder ese privilegio y por eso el presidente los convocó en la apertura de la sesión de las de la asamblea legislativa convocó a los gobernadores a un pacto el 25 de mayo en la provincia de Córdoba con 10 puntos inviolabilidad de la propiedad equilibrio fiscal innegociable reducción del gasto público reforma tributaria redistribución y rediscusión del contenido de la ley de coparticipación federal avanzar en la explotación de los recursos porque algunas provincias hasta hicieron el avance extorsivo de decir bueno si no me dan plata no producimos más petróleo o no producimos tal o cual producto bueno en realidad avancemos todos hacia adelante reforma previsional política laboral y la apertura del comercio internacional lo que busca el presidente el 25 de mayo es un compromiso con todos los gobernadores para que al interior de cada jurisdicción se hagan los mismos esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional probablemente en los próximos días tendremos muchas novedades creo que esto va a ser muy dinámico todos los días se producen distintas circunstancias en este combate por la sanción de leyes y el apoyo a las leyes de mi ley los vamos a mantener seguramente al tanto de cómo se van produciendo las reformas hay otros mi ley dijo que todo este paquete enorme que yo les di era simplemente la cuarta parte de lo que viene después no sé si será verdad o no pero lo cierto es que se avizoran grandes batallas legales en el congreso argentino y estaremos atentos a todas ellas muchas gracias muy buenas noches estamos en esta parte de preguntas y respuestas con el equipo de UFM Reform Watch una de ellas es si la dolarización es la respuesta al red inflacionario argentino o simplemente se está cambiando un mal por otro y básicamente está relacionada con el tema de que si se dolariza todo esto dependerá de la FETA en Estados Unidos hay dos en ese sentido ¿qué opinas? Gracias Jesús bueno pues yo creo que la dolarización es una solución y no es la única solución es una buena solución que ha funcionado en otros lugares y creo o por lo que parece hasta ahora mi ley tenía muchas ganas de dolarizar y parece que ahora tiene un poco menos de ganas de dolarizar y si de poner en orden las cuentas públicas como ha contado Olaf y las cuentas del banco central entonces hay gente que hay especulaciones de todo tipo yo no tengo ni idea la política pues política es y sabe Dios como por dónde van a salir pero parece ser que poner las cuentas o en orden las cuentas es un prerequisito tanto para dolarizar hay gente que piensa que esto no es así exactamente como para tener estabilidad monetaria en pesos entonces una posible solución es que cuando tengas las cuentas en orden cuando tengas la inflación controlada cuando tengas reservas positivas una de las cosas que yo he presentado ahí es que las reservas son negativas por lo tanto si las reservas son negativas no hay dólares y si no hay dólares ¿con qué dolarizas? si no hay dólares y luego también tienes que pagar sueldos públicos y si no tienes dólares ¿con qué pagas sueldos públicos? entonces se te puede generar un problemón brutal si dolarizas el primer día aquí hay gente que no está de acuerdo con esta visión pero bueno es una visión y es posible que una vez que pongas en orden todo dolarices o es posible que una vez que pongas en orden todo dejes funcionando una máquina que podría llegar a ser peligrosa o que establezcas libertad monetaria que es la tercera opción que le voy a dejar quizá a mis contactos ¿tú qué piensas? hay mucha discusión académica sobre la dolarización en Argentina en base también a las experiencias en Ecuador etcétera yo creo que es una discusión que en parte muchos no entienden muy bien la dolarización siempre se puede dar la pregunta es ¿a qué tipo de cambio? y creo que ahí está la clave y entonces la decisión política tiene que ser esa ¿a qué tipo de cambio quisieras abandonar el uso del peso argentino como moneda? pero eso sería una segunda etapa y la previa es la que dice Daniel ¿no? que habría que hacer pregunta para mí yo te voy a decir lo que dice Milley por la televisión permanentemente y sobre todo lo que ha enfatizado en las últimas semanas yo creo que la idea de Milley lo está diciendo en los reportajes es en primer lugar poder eliminar el cepo que tenga la cantidad de reservas y de tranquilidad suficiente como para liberar el precio del dólar porque el cepo es terrible o sea la economía argentina está realmente imposibilitada de crecer con 16 tipos de cambio distintos eso en Venezuela lo han visto mucho entonces yo creo el primer paso y además él dijo si me dan 15 mil millones de dólares elimino el cepo mañana creo que era una señal por elevación para alguien que le va a prestar 15 mil millones de dólares eliminado el cepo yo creo que el gran interés de Milley no es en la dolarización tradicional sino en primer lugar eliminar el curso forzoso del peso y ir a una competencia de monedas yo creo que el ejemplo de Milley es la desnacionalización del dinero de Hayek y él está con esa idea si yo elimino el curso forzoso y cada uno puede transar con la moneda que quiera listo no necesito hacer cálculos si se puede hacer magia como alguno dice que se puede dolarizar sin dólares va para ahí y en el futuro y eso es lo que no sabemos bien si va a mantener el peso el otro día dijo podemos mantener el peso un tiempo si la gente ya no quiere peso si no los usa los eliminaremos probablemente la última etapa de todas sea que el Estado cobre los impuestos y pague los sueldos en dólares y ahí tenés una suerte de dolarización de hecho pero con una competencia de monedas que va a ser la base hay una pregunta más o menos en ese sentido y que ya has profundizado Ricardo y que puedan contestar Daniel y Olaf a ver qué piensan dice alguien el proceso de dolarización debe hacerse desde el Estado o este solamente debe dar las herramientas para que pueda suceder qué pasa por ejemplo si los agentes económicos escogen otra moneda que no es el dólar yo por lo que he comentado en mi presentación veo difícil que ahora mismo haya otra moneda que no sea el dólar yo sé que hay gente que está hablando de Bitcoin y todas esas cosas pero creo que estamos todavía muy lejos de ese punto entonces ahora mismo el rey monetario mundial es el dólar y pues lo más fácil es adaptarte al sistema internacional que ya existe que es el de pago en dólares entonces desde ese punto de vista luego están los dos tipos de dolarización una centralizada tipo pues lo que hizo Ecuador un día un presidente dijo se dolariza se dolariza 20.000 sucres por cada dólar y así tenemos suficientes reservas de hecho se pasaron limpiaron la deuda que tenía el gobierno de Ecuador porque pues la tiraron por el suelo el tipo de cambio y el primer año incluso tuvieron una inflación le pusieron el tipo de cambio tan alto que el primer año tuvieron una inflación de un 60% en dólares que eso ya nadie se acuerda no digo que no haya sido algo positivo para Ecuador creo que lo ha sido pero desde luego el primer golpe fue muy duro porque empobreció mucho a la población entonces la otra es la organización la dolarización orgánica que es un poco la de dejemos libertad monetaria y quién va a querer pesos teniendo dólares pero para eso necesitas dos grandes cosas porque hay mucha demanda de pesos en general de cualquier demanda hay mucha demanda de cualquier moneda nacional por dos grandes causas la primera es el cobro de impuestos o sea si vas a cobrar impuestos y exiges que sea en la moneda nacional va a haber una demanda muy fuerte de moneda nacional y se va a seguir utilizando incluso si es una moneda basura como puede ser el propio peso argentino y la otra es la obligación de pago que eso no sé en Argentina si es exactamente así pero gracias que tenemos aquí a Ricardo nos puede comentar es la obligación de pago de salarios de salarios ya no del Estado sino de salarios en cualquier parte de la economía privada también la obligación de pago de salarios en moneda nacional esas dos son demandas brutales de moneda por lo tanto se van a seguir utilizando incluso si la moneda es un desastre antes de que respondas y quizás complementar a esto hay preguntas relacionadas al tema de la circulación de dólares que tanta circulación hay y sobre la conveniencia de la dolarización a ver Olaf ¿qué piensas? Bueno quería también como enfatizar que la dolarización y creo que también en la campaña era obvia que la dolarización es un medio no es un fin en sí el medio es la dolarización y el fin cuál es quitar el poder al Estado de gastar más de lo que ingresa en impuestos eso es el objetivo de la dolarización hay unos retos muy grandes que tiene por en medio el gobierno actual de mi ley para lograr a dolarizar un tipo de cambio razonable entonces vamos un poco más con la pregunta cuando tienes un tipo de cambio oficial del Estado y uno de mercado y el Estado está muy por debajo que el del mercado es decir el oficial digamos sobrevalora la moneda propia ¿qué termina pasando? pues poco a poco se termina haciendo un laberinto de tipos de cambio entonces hay un tipo de cambio para exportador tal en industria de soja o de soya como dicen aquí tenemos un tipo de cambio para importador tal para el que compra en Amazon para el que va de viaje a Estados Unidos hay un mil tipos de cambio y entonces claro la gran pregunta es que haces por ejemplo con los exportadores los exportadores son fuentes de dólares y ahorita uno de los retos que parece que está por en medio es que tenía una tarifa más o menos favorable por un tiempo que ya no es tan favorable y ellos están diciendo nosotros no vamos a vender dólares al tipo de cambio que nos ofrecen ustedes el gobierno al tipo de cambio oficial entonces ahí tiene que haber un montón de ajustes que no son tan visibles para el público en general y que son muy técnicos que cuesta Ricardo en la parte institucional que hay preguntas ¿crees que hay escollos dificultades obstáculos para las reformas fiscales económicas y otro tipo en Argentina y qué pasa si no se aprueba el decreto o la ley base que ya exponías ahora en tu presentación a ver en lo estrictamente monetario bueno como decía Dani recién la idea de el curso forzoso de la moneda o sea el peso es moneda obligatoria para cancelar todo tipo de transacciones incluso para pagar salarios o para pagar impuestos bueno eso ya lo decía Mises en la desnacionalización del dinero hace más de un siglo el gran problema monetario no es monetario sino legal cuando los estados introducen el curso forzoso de una moneda ahí generan un problema yo creo que lo primero que va que tienen en la cabeza mi ley es eliminar el curso forzoso de hecho buena parte tanto de la ley bases como del decreto y yo lo mencioné muy por arriba apuntan a volver a convertir el contrato en la fuente de derecho las personas contraten en la moneda que quieran y no estén sujetas a imposiciones estatales creo que él está pensando mucho en eso luego si el dólar va a ser la moneda con la que se paguen los impuestos o no tal vez lleguemos a ese punto más adelante pero creo que hay un problema legal ahí y el otro punto me dijiste si que pasa si no se aprueba el decreto o la ley bases o si los cambios legales que se puede hacer yo creo que bueno lo dijo mi ley lo que dijo fue si no aprueban el decreto yo sigo adelante igual no violando la constitución pero bueno nadie obliga a un gobierno a gastar dinero o sea si yo soy un gobernante y tengo una partida de dinero por lo menos en Argentina he visto que hay países donde se le reprocha a los que no gastan todo el presupuesto en Argentina seguimos pensando que es una virtud gastar menos de lo que se puede pero mi ley podría no utilizar el presupuesto y eso no está obligado a usarlo con lo cual él tiene herramientas pero sería lo ideal sería que contara con los instrumentos jurídicos hay un tema de por ejemplo tarifas si el gobierno no sube las tarifas del gobierno del propio estado de transporte público y otros servicios pues obviamente eso no va a estar reflejado en el dato de inflación pero en algún momento tal vez las tendría que subir y eso podría aumentar la inflación y algo tú comentaste también de esto la fiesta para ti la persona dice pienso que el porcentaje de la economía informal puede potenciar mucho a una economía de un país tercermundista mortal tomando en cuenta que lamentablemente la mayoría de países como Argentina o incluso en el nuestro existe mucho el monopolio invisible ¿qué piensan? Me cuesta voy a ser muy breve el gran problema de tener un sector informal es que no aporta al financiamiento del estado y todos los indicadores oficiales de endeudamiento público de déficit fiscal es sobre los contribuyentes de un país pero todos los indicadores son sobre toda la población entonces si tienes una parte de la población que no contribuye o más bien paga tributo porque no es contribuir voluntariamente es pagar tributo al estado pues si una parte de la población no lo paga sería erróneo calcular por ejemplo la presión fiscal sobre todos si solo son una parte de ellos que trabajan y que pagan impuestos sobre los ingresos o sea hay que hacer un ajuste lo mismo pasa en Guatemala la gente aquí dice que tenemos una presión fiscal baja pero en realidad no es tan así por el alto sector informal ¿Cuáles son las estrategias para aumentar la reserva de divisas? Usualmente cuando el estado gasta poco se te tiende a generar también por otros mecanismos macroeconómicos un superávit fiscal y por cierto eso no lo hemos puesto nosotros aquí un superávit en cuenta corriente perdón en las exportaciones e importaciones y también por temas de inversiones y cuenta de capitales entonces eso sería eso ya está ocurriendo y eso es una buena opción la otra es si bajó el riesgo país y de verdad Argentina cambia su sistema legal al menos algo se puede generar una buena un buen lugar donde depositar tus inversiones donde inversores internacionales ya no inversiones golondrinas que son las que van ahora a Argentina perdón que son las de bueno vamos a meter aquí la mano y con un poco de suerte la saco a tiempo de que no me pillen los dedos con alguna trampa no 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 una inversión lo que se llama inversión extranjera directa la inversión que tiene pretensiones de quedarse la inversión que tiene pretensiones de tomar control de activos productivos para ponerlos a funcionar si entra mucha de esa inversión automáticamente entra una cantidad de dólares brutal en la economía Ricardo en una pregunta institucional que tiene que ver con tu presentación te preguntan que qué pasó en 1923 que hizo que cambiara Argentina bueno se inició un proceso de regulación económica legal yo pongo 1923 porque fue el año no sé si fue ese año o el anterior que se sancionó la primera ley de alquileres se suspendieron los contratos se prorrogaron los contratos la corte convalidó eso y se empezaron a regular un montón de actividades económicas y a partir de la década siguiente 1930 gobierno militar se crea la junta nacional de granos la junta nacional de carnes el banco central un montón de instituciones reguladoras que empezaron a erosionar el país y nunca se paró siempre siempre se intentó solucionar el problema con más regulaciones ¿cuáles son los principales obstáculos para llevar a cabo estas reformas fiscales en Argentina? sí muy una respuesta yo creo que el tema de hay un montón de pobreza y obviamente un ajuste fiscal pues significa reducción de empleo ingresos para por ejemplo el sector público en los indicadores tenemos la construcción el sector de construcción pero únicamente los proyectos públicos obviamente están por los suelos y eso significa despido significa reducción de jornada reducción de ingresos y la pregunta es más una pregunta de índole social ¿qué consecuencias sociales podría tener un ajuste fiscal tan duro? desde el punto de vista en el monitor de actividad económica que no lo hemos enseñado mucho que quizá lo podríamos pero se pueden meter a verlo ahora mismo ya sí tenemos indicadores que algunos de ellos las exportaciones por ejemplo se han ido a las nubes en Argentina el último mes pero los indicadores de actividad económica se están resintiendo y esto es algo que en general en los economistas podemos entender que cuando hay una expansión de gasto público el gasto público genera calor en la economía es decir cuando alguien gasta significa que otra persona está ingresando y cuando otra persona está ingresando le está entrando dinero en el bolsillo si le está entrando dinero en el bolsillo piensa que su empresa es la mejor del mundo y si piensa que su empresa es la mejor del mundo lo mismo empieza a contratar a más gente y si empieza a contratar a más gente la economía parece que va bien porque también sabemos que el sector público se pone a construir cosas y hacer cosas sin el sector sin el feedback de los precios y eso genera desastres en la economía lo contrario también es cierto cuando el sector público se retrae hay gente que tenía ingresos que ahora no los tiene y como no los tiene despide gente y como despide gente la actividad económica boom se va al suelo estamos teniendo problemas hoy de economía si estamos anticipando bien que está haciendo mi ley para generar una actividad económica de verdad bastante mucho más fortalecida o de verdad real en el largo plazo pero eso tiene un coste muy breve hay un elemento que hay que tener en cuenta también en la reforma fiscal como lo mencionaba hace un rato es esta pulseada con las provincias lo que está pasando en estos momentos es que mi ley quiere eliminar impuestos que las provincias no quieren eliminar porque son coparticipables y le proponen que elimine otros impuestos que no son coparticipables pero que mi ley no los quiere quitar porque son la fuente de financiamiento con lo cual ahí hay una pelea entre jurisdicciones que va a complicar la reforma fiscal Ricardo Daniel Olaf muchísimas gracias los invitamos a ver la página web a descargar el estudio de Ricardo Rojas sobre el tema del decreto de NU y a ver los informes y análisis que vamos a seguir teniendo en la página muchísimas gracias gracias